Los precios históricos que están logrando los granos deben ser mirados también desde la perspectiva de los insumos. Según el ingeniero Alberto Cruces, los valores de los costos para producir granos se han disparado en la misma dimensión del producto final. No obstante, las tecnologías, los buenos rendimientos y algo de fortuna con el clima en la última zafra, sobre todo en los cultivos de verano y en particular soja, han permitido cerrar una zafra de verano excelente. En este tramo dialogamos con el ingeniero Alberto Cruces para analizar el sector agrícola en momentos de cierre de la zafra estival y a poco de la siembra de cultivos de invierno. Nunca mejor dicho, realmente estábamos como al borde del cadalso, la situación era realmente complicadísima, mucha gente ya pensando pasar, dejar, meter ganado, en fin, había mil alternativas para hacer porque la situación realmente estaba muy complicada. Vinieron las lluvias y siempre hay que decirlo, en Uruguay a pesar de ser tan chico, tiene situaciones muy disímiles y a veces uno dice, ah, cambió a partir del 15 de enero y hay gente de algunas zonas que te va a decir, no, no, a mí me demoró en llegar y es cierto. Hay algunas zonas en el centro del país, por ejemplo, demoró un poco más en llegar, ni que hablar en algunas zonas del norte, pero en general la situación a partir de mitad de enero empezó a cambiar y cambiar radicalmente y se recuperó, realmente se recuperaron muy bien los cultivos, demás. Días pasados tuvimos oportunidad de andar por el litoral y ya se estaban realizando las primeras cosechas de las hojas que se habían sembrado de primera, que eran las que pasaron lo peor y los rendimientos que los productores estaban teniendo, ninguno veía las caras de los productores ya, era otra cara, superiores a lo que se esperaba en un momento. En fin, chacras que en un momento se pensaron que se iban a abandonar, están rendiendo 1.800, 2.000, 2.200, incluso algunas chacras un poco más y hay algunos cultivos que están un poquito más atrasados, que realmente uno los mira, están para producir un muy buen potencial. Esto hablando de soja, hay los maíces que son los más sensibles, sí hay maíces los que se plantaron de primera. Y cómo se afianzó la colza y carinata. Ese es otro tema, o sea, si venimos lo de verano y vamos a terminar con maíz de primera, con rendimientos pobres en lo que se sembró el primero y maíces que están muy buenos en los de segunda, que van a tener rendimientos creo yo muy buenos. Sí, sí, yo me anticipaba un poco, más que nada, no a la producción sino al área que se espera de colza y carinata. Bueno, esto viene a otra cosa que ha cambiado y que creo que es una buena noticia para Uruguay, es dejamos de hacer solo cultivos de verano, básicamente era soja, no hacíamos invierno y los números de invierno empezaron a cambiar. Cambió porque empezó a aparecer la colza que pasamos de 5 mil hectáreas a 20, a 30, a 50, a 70, a 100, 200 y algo que haremos este año y capaz que el techo va a estar dado por la cantidad de semillas que se consiga pero la verdad que los números que hay a nivel de los mercados internacionales para la colza son realmente muy buenos y en general a la gente en estos 3 años le ha ido muy bien con la colza, incluso aquellos que recién habían ingresado con ese cultivo. Se aprendió mucho. Muchísimo. A ver, en esto siempre pasa que hubo gente que hace años que viene trabajando con esto, que es la que hizo el gasto, el aprendizaje y que bueno, por suerte se va transmitiendo rápidamente y eso permitió a otra gente hacerlo pero la buena noticia es que estamos haciendo el doble cultivo y que en general a las empresas que han hecho el doble cultivo, la rentabilidad de la empresa es mejor y no te jugás toda la rentabilidad del año a lo que te pase en los meses de verano que te puede ir bien o que te puede ir mal. Un pequeño comentario casi ya sobre el final acerca del trigo, el trigo con un valor que no se había dado nunca prácticamente histórico y con unos rendimientos por suerte en la zafra anterior y en la otra no tanto pero en la anterior con una sanidad y una productividad muy importante. Bien importante y con valores que hoy están realmente muy arriba. Esto tiene un correlato que a veces también uno escucha acá en Uruguay solemos quejarnos mucho, pensemos que todo esto que está pasando hay gente que está pasando hambre con esto porque hay gente que vive del trigo que se producía en Ucrania o en Rusia que hoy no lo tiene, Egipto que es un gran comprador de trigo y países de África que a base de su alimentación están los cereales hoy no lo tienen y tienen que acceder a ellos con precios que no lo pueden pagar es una situación complicada, acá solemos quejarnos bastante miremos un poquito más lejos de lo que está pasando en el mundo nosotros tenemos ventaja cooperativa. Trigo hoy día tiene un panorama muy bueno y la cebada creo que también es interesante porque hoy tenemos la posibilidad de las malterías que yo entiendo van a producir todo lo que puedan producir para maltear. Ahí los contratos están asegurados, ¿no? Exacto, pero además tenemos la opción que antes no había de participar del mercado de exportación de granos y cebada también y eso al productor le da una posibilidad distinta a la que tenía antes. Sí, sí, un plus para colocar su producto. Muy importante lo cual hace que el combo de cultivos de invierno sea bastante más entusiasmante que lo que era algunos años atrás y ni que hablar el doble cultivo y el juego con todo esto otro de las otras producciones que el Uruguay tiene.